¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, es 14 de febrero y hoy en México se celebra el Día del Amor y la Amistad. El Día de San Valentín. Y qué mejor día para hacerles un video acerca sobre las mejores rolas de electrónica para dedicar a ese amor querido, a esa persona que ¡ay! te mueve el corazón. Ya sea a esa persona con la que estás saliendo, con la que ya llevas tiempo, con la que ya es tu novia, con la que ya es tu esposa, con tu ex tóxico que ya te desbloqueó de todas las redes sociales, etc. No lo sé, a quien tú quieras. Así que ponte cómodo, saca tu nota para apuntar los nombres de estas rolas que aquí comenzamos. La primera rola que vamos a mencionar es I Feel So Close de Calvin Harris. ¿Qué más podemos decir de esta rola que es muy bonita, muy bella? O sea, habla sobre lo hermoso que te hace sentir esa persona especial. Es esa persona con la que te gusta estar todo el día, con la que te gusta estar todo el tiempo. Y pues nada, checa la letra porque de verdad es una hermosa joya que puedes dedicar a esa personita especial. Si tú no sabes cómo decirle a esa persona especial, que repito, ya sea que esté saliendo o como que te gusta o como que ya es tu novia, pero está pasando por un momento malo, de alguna manera tú no sabes cómo expresarle lo que sientes, pues dedícale a esta canción. De verdad, es muy bonita y créeme que habla, seguramente habla de todo lo que tú sientes, pero de alguna manera no te lo puedes decir. Siguiendo con la pista número dos, chicos, hablamos por supuesto de Waiting for Love de Avishy. Sí, esta canción me gusta pensar que va dedicada a ese ligue, ¿no? A ese ligue, a esa persona que todavía tú no sabes cómo decirle qué te gusta, pero si ya sientes algo fuerte por esa persona. Esta canción habla sobre, de alguna manera, los días de la semana que podrían ser un poco eternos para llegar al día sábado o domingo, fin de semana, para poder verla y poder, pues, estar con ella. Esta canción te la puedes dedicar a esa persona con la que, pues, está saliendo, pero aún no se resuelve nada. Como que está en el veremos, como que sí y que no. Una disculpita si no les puedo poner los tracks o los videoclips de estas canciones. Ya ustedes saben lo que es el copyright o esto de los videos en YouTube, etc. Entonces, para no arriesgarme, estoy tratando de poner como que no mucho tiempo o evitar algunas rolas que pienso yo que van a tener mucho copyright. Pero bueno, son rolas que, de alguna manera, ustedes ya conocen. Y si no las conocen, pues, por eso está este video, para que después de verlo, vayan a buscar cada canción y ya las puedan dedicar, amigos. Vamos a ir con otra rola hermosa, chula, preciosa, que, de alguna manera, ya no es un poco romántica, ya no es un poco de felicidad. Quizás ya puede ser un poco, pues, digamos, melancólica o triste. Pero aún así sigue siendo una joya de rola que también, ¿por qué no? Se puede dedicar. Estoy hablando nada más y nada menos que Till the Sky Falls Down de Dash Berlin. ¿Quién no se acuerda de ese pianito? ¿Quién no se acuerda de esa melodía con el piano? De esa voz tan angelical. De esos bellos años de la música electrónica donde Dash Berlin era el señor Dash Berlin y sacaba esta hermosa rola. Me gusta pensar que esta canción habla sobre una persona que ya no está, que pasó a otro mundo y perderla fue el dolor más grande que sintió, pues, esa persona. Sin embargo, esta persona trata, de alguna manera, de explicarle o de hacerle llegar a esa persona, pues, esa necesidad de todavía estar con ella. Esa necesidad, imagínense esa necesidad tan grande de conseguir una respuesta del por qué se fue. Till the Sky Falls Down Les repito, para mí, esta canción habla sobre una persona que ya no está en cuanto, pues, nos referimos a que pasó a otro mundo, ¿no? Si tú se le quieres dedicar a tu ex tóxica que te desbloqueó de todas las redes sociales, pues va a tu... está bajo tu responsabilidad. Siguiendo, chicos, con las historias un poco tristes, con las canciones un poco tristes, y todavía con el género trans llega esta mega rolota que cuando yo la descubrí, te juro que lloré, se me salió la alegrimita y más por la historia. Estoy hablando nada más y nada menos que Ramelia de Ram. Ay, chicos, esta canción de verdad es un himno al amor, casi, casi. Les cuento la historia rápida de esa canción. Ram es un DJ que produce y toca trans, el cual como que acostumbra a ponerle de nombre a todas sus canciones, pues, sus iniciales, Ram. Es por eso que esa canción se llama Ramelia, ya que hace la combinación de su nombre de DJ Ram con Amelia. Ramelia fue la esposa de este DJ y productor, el cual, pues, falleció. Me parece que de un accidente no te sabría bien el dato, pero de alguna manera esta persona, pues, falleció. Obviamente es una noticia súper fuerte, súper dramática, y el DJ productor Ram, para honrar y recordar a esa hermosa mujer que fue su esposa, le hizo esta canción. Escuchen nada más ese pianito. ¡Wow! La rola, la letra de la canción. Y simplemente te habla de lo hermoso que era esta mujer, y no en cuanto a físico, claro que sí, en su físico, pero también en su forma de ser, en su sonrisa, en todo lo que les ayudó, no lo sé, imagínense ustedes perder de alguna manera el amor de tu vida, que tus hijos pierdan a su mamá. Y todo ese sentimiento guardado lo descargues en esta canción, de verdad. Si no la conocen, vayan a escucharla, porque de verdad es una hermosa rola. Te juro que cuando yo la descubrí, se me salió la alegrimita, porque de verdad es hermosa. Y obviamente, se ha visto a Dash Berlin, a Arby Manbutin, por supuesto al propio Ram, que cuando lo tocan en vivo, y sobre todo en ese tiempo, cuando acababa de salir la rola, pues sí, es inevitable que se te salgan las lágrimas. Y bueno chicos, vamos a cambiar un poquito de mod, para no ser tan tristes, vamos con la siguiente rola, que se llama, Where You Are, de John Sumit, y Hail, que obviamente con el Ted House, que maneja John Sumit, como que de alguna manera te invita, piensas que no es tan romántica, o como que no es tan para dedicar, pero sí, y sobre todo, si la ves en un festival, por ejemplo, la próxima semana, que John Sumit va a estar tocando, en el EDC, en el Secret Ground, tocando esta rola, tú yendo acompañado, con el amor de tu vida, con tu novia, con tu pareja, con la que estás saliendo, y llegas a escuchar esta rola, es como de, wey mira, escúchala, te la dedico, y enfrente, y con los escenarios, y las luces, wow, o sea, escucha esta canción, y dime de verdad, si no crees que es apta, para dedicarle, a esa gran persona, por supuesto, esta canción, habla sobre, pues el querer estar, con esa persona, que está lejos, interprétenlo como quieran, se mudó, pasó a otro mundo, tienen una relación a distancia, la ven cada fin de semana, o cada 15 días, etcétera, y pues esta canción, habla de esa necesidad, de oye, como quisiera ser años atrás, con un buen clásico, de la música electrónica, que ya justamente, le hice un vídeo, a esa canción, que sale en la primera parte, de los mejores clásicos, de la música electrónica, se llama, Quédate, de Luisa Fernanda, Esta canción, es una carta de amor, a una persona, lo dice todo, lo dice lo especial, que es, lo que le gusta, y le pide, en esta canción, pues que se quede, con esa persona, pero ojo, no lo dice, de una manera, como desesperada, no, de no me dejes, quédate, no, lo dice de una manera, pues bonita, romántica, de oye, te invito, a compartir, el resto de mi vida, conmigo, quédate, no te vayas, y obviamente chicos, sin olvidar, la electrónica, dos miliara, que tiene esta canción, ojo, si vas a dedicar a esta canción, no mandes el videoclip oficial, porque, créeme que no es nada, apto para dedicarla, mejor búsquete un reddit, de esos que ponen, fondos bonitos, con la letra en español, porque, pues el videoclip oficial, está como, bueno, no está como muy apto, para dedicarle a otra persona, ¿no? Y bueno chicos, para finalizar, les tengo una hermosa joya, que yo no la había escuchado, hasta que escribí este video, y estoy hablando, nada más y nada menos, que, All For Me, de John Legend, en el remix de, es simplemente, un poema, es un poema, para dedicarle, al amor de tu vida, estas son las canciones, que se les debe dedicar, a esa, a esas malas, que han pasado altas, y bajas, que han superado todo, incluso, porque no, que ya tienen familia, y si no, pues, si así lo decidieron, también está bien, es esa persona, con la cual, pues ya, compartirías, el resto de tu vida, con la que ya llevas, una historia, larguísima, y que obviamente, ya no puedes dejar, y no por cuestiones, de dependencia, sino porque, de verdad, podría ser el amor, de tu vida, esa persona, que por más, que pasa el tiempo, no te deja de gustar, y no la dejas de amar, tengan mucho cuidado, con esta canción, tengan mucho cuidado, a quien le dedican, esta canción, porque para mí, este tipo de canciones, son las que se dedican, una sola vez, a una sola persona, y bueno amigos, ya la dedicaron, o si la van a dedicar, comenten también, como fue la experiencia, o la respuesta, de esa personita, y pues nada chicos, que tengan un gran día, nos vemos en EDC 2024, y pues nada, espero que se le pasen, muy bien, suscríbanse, dejen su like, síganme en todas, mis redes sociales, y pues nos vemos, después con más música, y más videos, bye.